...de todos esos terrenos y en esa etapa donde estamos, e insisto, espero que el 29 de enero se llegue a ese acuerdo con la Junta de Socios del Centro Cultural Unión y Fraternidad y al final a partir de ahí podamos empezar a caminar con la redacción del proyecto que insisto que tiene que estar redactado antes del 30 de septiembre de este año en vigor, el año 2017. Antonio, veo que también el Ayuntamiento está trabajando por la mejora del control del cloro en el agua de consumo, algo que en la guancha históricamente siempre ha sido un problema y se están dando avances para ir paliando ese problema del cloro, ¿no? Bueno, realmente el problema de la guancha es que resulta que, permíteme la corrección, soy licenciado en química y conozco bastante de... Realmente el problema es el flujo, pero fíjense que son dos elementos de la tabla periódica que pertenecen al mismo grupo, son el grupo de los halógenos, es decir, están antes de los gastos... ¿Y el problema histórico ha estado en el flúor o en el flúor? El problema de nuestro municipio es la fluorosis del flúor, el alto contenido del flúor, en la Galería Vergara, en torno a 7 miligramos de flúor y eso provoca lo que se llama... El principal problema que provoca, hay muchas consecuencias, pero la más importante, la más visible es la fluorosis, que es la mancha de los dientes, sobre todo las puntas de los dientes y que hace que los vecinos del municipio los conozcan en cualquier parte del mundo por la mancha que tiene en nuestros dientes. Entonces, aparte de problemas óseos y de otro tipo de gases, de problemas estomacales. Pero fundamentalmente es el flúor, en este caso el cloro, lo que estamos haciendo con el cloro es un paso muy cuantitativo, muy importante para lo que es la garantía sanitaria a nuestros vecinos. El cloro se añade, lo añadimos de forma intencionada, tiene que estar entre 0,2 y 1,2 miligramos litros, porque la presencia de cloro en el agua, dentro de esos márgenes, garantiza que no exista ninguna masa microbiana, es decir, que no existan microbios y que al final se garantiza la calidad, la seguridad sanitaria de nuestros vecinos. Hemos instalado un aparato que se llama un controlador, un PLC, un automata programable, que lo que hace es continuamente medir de forma instantánea el cloro que tenemos en el agua y varía de forma constante, continua, durante las 24 horas del día, todo el año, los 365 días del año, la dosis de cloro para garantizar que los niveles de cloro estén entre 0,2 y 1,2, que son los límites que establece la ley. Con eso que hacemos, que antiguamente como se hacía, el control del cloro, pues era el técnico municipal, que hay solo una persona, un fontanero, que todos los días a las 7 y media de la mañana mire el cloro y ese listado de cloro, pues, en función de si va subiendo de forma manual, el técnico pues lo variaba de forma puntual, pero no hacía mediciones durante el resto del día. Ahora mismo estamos midiendo las 24 horas del día y estamos controlando al milímetro en todo momento el nivel del cloro en el agua y así tener la certeza y la garantía de que estamos ofreciendo un agua al 100% con una garantía sanitaria, cosa que, insisto, esto es cuantitativo, es una medida que supone un antes y un después en el control, sobre todo el de la garantía sanitaria de nuestros vecinos y obviamente en el agua pues hay que seguir como hacemos nosotros en nuestro municipio porque gastamos muchísimo dinero, se hace muchísima inversión por la administración local, seguir trabajando para seguir mejorando en este caso la calidad del agua en nuestro municipio que hay que decir que es de las mejores que hay hoy por hoy en la isla de Tenerife. Y al margen del flúor, claro. El flúor ya está cumpliendo la normativa, estamos por debajo de, es decir, la gente tiene que saber que el 100% del agua que sale, que viene, que compramos y que tenemos como acciones en el municipio, que viene a ser mitad y mitad, el 100% se pasa por la desaladora, es decir, desalamos completamente el agua hasta conseguir rebajar el nivel de flúor de 7 miligramos a 1,4 miligramos que está en la actualidad y de esa forma pues ya estamos cumpliendo bien lo que es el límite legal del flúor que está en torno a 1,5. Es decir, tenemos un agua de una muy buena calidad, es decir, una baja conductividad, el flúor está dentro de los límites legales que establece la ley para agua de abastecimiento y de consumo y sí puedo decir que el agua es de muy buena calidad porque se desala todo en su conjunto. Hay municipios que están muy alejados de la calidad que tiene, está ofreciendo en este caso el municipio de La Guancha porque es cierto que es el único municipio de la isla Tenerife que toda el agua que utiliza para consumo es agua al 100% desalada. Alcalde, en la agricultura que por supuesto La Guancha realiza un trabajo importante desde que se inició tu mandato por un lado han comenzado, antes lo señalabas, trabajos de mejora en el camino agrícola a las colmenitas por otro lado también el mercado del agricultor ha puesto en marcha desde el pasado noviembre y será así hasta el próximo mes de mayo un proyecto de trazabilidad y actividades de promoción, ¿no verdad? Sí, el proyecto del mercado del agricultor es absolutamente necesario el estudio de la trazabilidad porque hay muchos de los agricultores que ni siquiera saben lo que significan y no lo aplican ellos se trata de dar formación para que, sobre todo en este caso a los agricultores que utilizan los puestos en el mercado dar formación para ir, digamos, dotando de conocimiento a todos aquellos que están vendiendo productos de máxima calidad en nuestro mercado del agricultor y que al final también intenten dentro de sus posibilidades que sean, digamos, lo más riguroso porque en este caso se habla ya directamente del uso del libro de campo que realmente es una línea que hemos marcado desde que comenzamos a obligar en este caso a todos los agricultores y ganaderos que están ofreciendo productos en el mercado del agricultor utilizar el libro de campo porque esa es, digamos, la mejor medida de trazabilidad es decir, te va a indicar cuándo usted da el veneno qué tipo de veneno lo da una guía tiene que indicar todo, absolutamente todo desde el inicio, desde que se planta la planta antes de recogerle el fruto o la verdura todo tipo de tratamiento y todo lo que se hace y eso es muy importante porque al final te da una garantía de control, ¿no? de control sanitario sobre todo y una garantía de que lo que estamos vendiendo efectivamente cumple los requisitos de máxima calidad en el mercado del agricultor es también muy importante esa parte de formación porque, insisto, la mayor parte de los agricultores suelen ser personas que tienen baja cualificación y que en este caso lo que se pretende es obligar, exigir en este caso a todos los usuarios a todos los vendedores que empiecen a aplicar la trazabilidad y empiecen a utilizar el libro de campo porque es absolutamente necesario porque, insistimos, estamos vendiendo productos a toda gente tanto de la isla como gente de fuera vienen muchísimos extranjeros y, por tanto, es un salto muy importante lo que es la calidad de los productos que estamos vendiendo en el mercado del agricultor seguiremos trabajando en esa línea porque se trata de convertir el mercado del agricultor en una referencia en el norte de la isla y, bueno, pues, en ese sentido lo que pretendemos es seguir dando pasos dentro del propio mercado del agricultor para que, al final, pues la gente, pues, siga viniendo siga consumiendo y toda la que pueda venir más pues mucho mejor porque, al final, eso es beneficio para la comarca, sin duda alguna y también es beneficio para el municipio de La Guancha Este año, en el presupuesto de 2016 también hemos incorporado una partida de en torno a unos si no me equivoco 30.000 euros para seguir afaltando pistas agrícolas en nuestro municipio ¡Gracias! ¡Gracias!